Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo el amor. San Francisco de Arcís, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Francisco de Arcís, patrono de los necesitados y los animales. Bendícemos y bendice a Guatemala. Gracias por ver el video. El amor a nuestro santo Padre se demuestra en estas pequeñas muestras de fe. Que pese a la edad, uno nunca deja de ser joven. Gracias por ver el video. Oh alto y glorioso Dios, que iluminan las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu veras y santo mandamiento. Gracias. 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 Gracias.